amigas amigos de relatos de la noche en esta ocasión tenemos para ustedes en este vídeo el epílogo por llamarlo de alguna manera de la historia de la primera comunión a los que no la conocen vayan a ver las tres entregas que sacamos durante los dos meses anteriores y el vídeo con dos historias extra que subimos la semana pasada las historias a continuación están ambientadas en esa misma colonia en ese mismo lugar en tijuana baja california de una manera o de otra creemos que aunque no estén relacionadas por completo si representan una manera de lograr en nuestra mente una pintura más amplia de lo que ocurría décadas atrás en ese lugar esperamos que las disfruten mucho déjenos sus opiniones en un comentario por aquí abajo son muy importantes para nosotros y recuerden que en el vídeo que va a recopilar toda la historia completa y todas las historias alternas que nos han seguido llegando va a haber contenido extra contenido que aún no han visto ni escuchado bienvenidos a otra edición de relatos de la noche escuché la historia de la primera comunión con mucha atención y curiosidad como hago con todos sus vídeos las primeras líneas sin embargo de este relato me hicieron sentir un terror indescriptible no sólo estaba ambientado en la colonia donde he vivido toda mi vida también mencionaba algo muy extraño un personaje muy particular que atormentó algunas de mis peores pesadillas de niña la calle en donde vivíamos en algún momento estuvo habitada por puros miembros de mi familia luego se fueron mudando pero uno de mis tíos pedro se quedó con su familia a dos casas de la mía a mí me pagaban por cuidar a mi sobrinito cuando yo tenía unos nueve años y el tres yo no era muy grande pero era lo suficiente como para cuidarlo por un rato en lo que mis tíos iban al supermercado o hacer algún encargo por ahí cerca la casa estaba llena de fotos del tío beto hermano de mi papá y de mi tío pedro yo casi no lo recordaba porque cuando yo era muy pequeña el tío beto emprendió el camino de vuelta a nayarit de donde eran todos los hermanos lo curioso es que en estos viajes él siempre los realizaba de aventón o subiéndose al tren cuando podía y había hecho varias veces ese recorrido entre tijuana y tepic pero en esa ocasión nunca llegó a su destino tampoco regresó simplemente dejaron de saber de él había una eterna discusión entre mi padre y el tío pedro porque mi papá pensaba que mi tío beto seguramente había tenido un accidente en algún lugar del camino pero mi tío pedro aseguraba que el tío beto no avisó esa vez que se iba y nunca se había ido sin avisarle a todos ese día que se fue salió por la noche de casa de mi papá y nunca volvimos a saber de él sin embargo lo que es más aterrador del asunto es que mi primito aseguraba que un gato horrible lo visitaba por las noches incluso en algunas ocasiones en las que yo estaba cuidándolo decía que varias veces lo había perseguido por el jardín cuando se llegaba a quedar solo en él por alguna razón cuando le preguntábamos cómo era ese gato nos extrañaba que de alguna manera señalaba las fotos del tío beto cuando creció dejó de verlo o al menos dejó de decirnos que lo veía pero a mí por varios años me persiguieron los sueños recurrentes de un gato con la mirada de mi tío beto o la mirada de esas fotografías por lo menos que se intentaba comunicar conmigo es solo la imaginación de un niño de tres años son solo los sueños de una niña quizás no les asuste mucho este relato pero yo no puedo describirles el escalofrío que sentí cuando mencionaron a este gato con rostro humano que atormentaba al niño de la historia yo viví buen tiempo de mi vida en la colonia huaycura aún hoy vivo apenas a cinco minutos en la colonia del lago literalmente cruzando ese barranco donde encontraron al niño muerto recuerdo mis años allí en completa tranquilidad la verdad pero a raíz de haber escuchado los vídeos he podido recordar algunos detalles que nunca habían pasado de ser una cuestión bizarra quizás algo siniestra pero sin asomo de ser sobrenatural mis papás se casaron en la iglesia de esa colonia justo a mediados de los 80 siempre me llamó la atención ver esas fotos de la boda se veía muy solitaria porque no acudió a la familia de ninguno de los dos tan solo algunos amigos recuerdo perfectamente algunas de esas fotografías saliendo de la iglesia al lado en ese pequeño campo donde hacían la quermés y donde creo que jugaban también fútbol los niños como se menciona en ese relato al fondo en varias de las fotografías las figuras de unas monjas parecían observar el acontecimiento completamente de negro paradas una a un metro de la otra seis de ellas en completa asimetría ese detalle siempre fue algo extraño de ver y pasaba de largo esas fotos donde aparecían cuando era niña la siguiente visita que tenga a casa de mis padres buscaré esas fotografías para compartirlas con ustedes y le preguntaré a ellos que vivieron mucho más tiempo en el lugar si conocen algo más de esas extrañas figuras que nos acostumbramos a ver en las fotos de esa boda mis abuelos vivieron desde que llegaron a esta ciudad en la colonia mencionada en el relato de la primera comunión mi abuela aún vive ahí acompañada ya tan solo de sus gatitos y una decena de periquitos del amor cuando era niño en una ocasión nos juntamos en la casa de los abuelos todos los primos para salir a pedir dulces en esa colonia una noche de Halloween quedamos al cuidado de Emilio el primo mayor que no pasaba de 15 años y de Ceci mi hermana que rondaba los 14 ambos tenían amigos en la calle de los abuelos así que en realidad nos dejaron a los demás salir libremente por la colonia mientras ellos platicaban con sus amigos de la cuadra así que éramos un grupo de 5 niños ninguno pasando de 8 años caminando solos por la colonia a una hora a la que notaba ya no había muchos más niños deambulando por ahí ni siquiera niños más grandes y las casas que repartían dulces comenzaban también a cerrar sus puertas para nosotros acostumbrados a la sobreprotección de nuestros padres nos parecía una aventura caminar por calles desconocidas correr de los perros y buscar dulces en las pocas casas que seguían regalándolos a esas horas de la noche en cierto momento a lo lejos vimos a un niño pequeño caminar solo pero me refiero a un niño muy muy pequeño de unos 2 o 3 años con su pequeño disfraz rojo como de diablito caminamos hacia donde el niño se había ido y no había nadie alrededor solo una calle larga solitaria cuando ya no lo vimos pensamos que se había metido en una casa de por ahí pero justo cuando continuamos caminando su figura corriendo atravesando la calle de un lado a otro nos sorprendió pero no se escuchaba un llanto ni mucho menos aún así estábamos preocupados por él lo seguimos a una distancia prudente para no asustarlo pero sí para ver si se metía en alguna casa o alguien lo buscaba finalmente se metió por entre las rejas que protegían un lote baldío llegamos a este y nos asomamos pero no se veía nada adentro más allá de unos matorrales mientras discutíamos sobre qué hacer Dani, uno de mis primos brincó el cerco sin avisarnos y se adentró en el oscuro terreno buscando al niño después lo escuchamos gritarnos que corriéramos y de la oscuridad lo vimos emerger con una figura horrible corriendo detrás de él una anciana altísima lo perseguía muy de cerca sin pensarlo salimos todos corriendo pero metros más adelante nos dimos cuenta de que Dani no venía con nosotros no había logrado saltar de regreso a la calle volví por él y justo cuando iba llegando al baldío lo vi arrastrarse con dificultad por debajo de la cerca diciéndome que corriera escapamos de ahí pronto y después lo revisamos solo tenía rasguños en los hombros y la cara y le habían quitado los dulces cuando se lo platicamos asustados a nuestros primos mayores nos dijeron que le repartiéramos de nuestros dulces a Dani y no solo contáramos a los abuelos que seguramente había sido solo una loquita pero para nosotros y por lo que contó Daniel siempre fue una bruja eso que vimos aquella noche no una loca una bruja les he enviado a todos los que vimos aquello los videos de este relato de la primera comunión quiero estar seguro de que no es mi imaginación pero cuando pienso en esa mujer la imagino con ropa parecida a la que usaban los gitanos que vivían por ahí no sé si son mis recuerdos o si solo los estoy mezclando con lo que escuché en este video pero cada noche de bruja sin falta volvemos a contar esta historia yo también viví en esa colonia de los relatos pero a diferencia de los niños de en la historia a mi rara vez me dejaban salir de noche viví en la última calle de la colonia se llamaba Puntesteros en frente de mi casa tan solo había un barranco quedaba hacia el bulevar de insurgentes y desde nuestra ventana se alcanzaban a ver las luces de gran parte de la ciudad al fondo de la calle donde terminaba una pequeña bardita la acercaba con una casa enorme justo en el extremo y una vereda por entre el cerro que utilizaban algunas personas para salir o entrar a la colonia en medio de esa vereda había una extraña construcción que para muchos pasaba casi desapercibida ahí a la mitad del cerro era una construcción que parecía el techito de una casa pero que medía si acaso un metro de altura siempre me llamó la atención saber que había dentro pero no me gustaba mucho caminar por ahí así que pasé mucho tiempo sin saber que diablos había ahí una vez estando con una de mis amigas de la escuela que estaba en mi casa nos animamos a caminar hasta el final de la calle y bajar por el cerro de esa vereda y fue una total decepción al llegar a la casita y asomarnos nos dimos cuenta de que no había nada dentro de ella parecía ser un altar vacío nada más solo que el piso interior era de tierra yo siempre imaginé que era una entrada a alguna parte algún lugar mágico tal vez yo sí vi a las monjas pasar por enfrente de mi casa o al menos a un grupo de mujeres con vestidos largos y la cabeza cubierta que pasaron dos veces en frente de mi casa por la madrugada mi hermano mayor y yo fuimos testigos de eso caminaron hacia el fondo de la calle y entendimos que seguramente bajarían por la vereda a menos que se dirigieran a la casa enorme del fondo mi hermano se obsesionó con saber de quiénes se trataba desde esa primera vez que las vimos hacían que los perros ladraran como locos pero extrañamente nunca despertaron a mis padres aunque al menos mi mamá era de un sueño muy ligero la segunda vez que las vimos mi hermano salió al patio para verlas de cerca yo salí un momento después cuando ya no ladraban los perros y mi hermano permanecía junto a la puerta a la calle mirando hacia afuera ¿las viste? le pregunté no pude caminan muy rápido me respondió mientras abría la puerta ¿qué vas a hacer? le dije voy al final de la calle a ver si alcanzo a ver cómo bajan del cerro antes de que pudiera decirle que era una idea terrible salió corriendo así descalzo y en pijama mi perro chocolate salió detrás de él mientras yo observaba desde la banqueta esperando que no despertaran mis padres pero lista para gritarles con todas mis fuerzas si era necesario la noche era lo suficientemente clara por la luna llena como para alcanzar a ver a mi hermano al fondo de la calle se asomó por encima de la pequeña bardita y desde ahí parecía observar con el perro al lado de repente chocolate comenzó a ladrar desesperado a algo y solo vi cómo bajó hacia el cerro y luego mi hermano corrió detrás de él gritándole que regresara los perdí de vista por unos segundos me congelé por un momento sin saber si correr hacia ellos o gritarle a mis padres pero me hizo reaccionar la figura de mi hermano apareciendo por la calle cargando al perro que casi estaba de su tamaño y corriendo hacia mí de forma desesperada entramos corriendo aseguró la puerta aseguró la puerta de la casa y luego la puerta de nuestro cuarto también sudaba frío e incluso el perro ahí dentro con nosotros parecía seguir muy alterado se metieron a tu casita me dijo refiriéndose a ese pequeño altarcito en medio del cerro en el que no cabía ni una persona se metieron todas ahí pero un viejo estaba afuera como cuidando y nos vio a chocolate y a mí y nos gritó ahí fue cuando nuestro perro había ladrado notando la agresividad tal vez del señor pero mi hermano alcanzó a detenerlo momentos después mi hermano ya años después contó que una madrugada despertó porque escuchó a chocolate ladrar y vio a una mujer de negro como una monja frente a la puerta de la casa tan solo mirando hacia adentro eso fue casi cuatro años después sí yo sí tuve una experiencia con esas monjas de su relato que no 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 no